Hola amigos del canal Random, esta semana toca una película de zombies, así que hoy hablaremos de... Malnacidos o Valley of the Dead. Para que luego digáis de las traducciones españolas, ¿eh? Pero anda que las inglesas... ¡Dentro vídeo! Estamos en España durante la guerra civil. Se está celebrando una boda en un pueblo que no sabemos cuál es, que se ve interrumpida por la visita inesperada de los alemanes. Y al novio no se le ocurre otra cosa que ofrecerle aguardiente al comandante. Y cuando el tío este ve que eso está más fuerte que el vinagre, pues se burlan de él. ¿Burlarse de un comandante nazi que ha llegado con un montón de soldados? ¿Qué podría salir mal? No veo fisuras en su plan. Pues claro, acribillan a todo el mundo y en lugar de tirar el ramo, tiran unos botes con un extraño humo azul. ¡Hala! Se acabó la boda. Ahora estamos con Han, al cual están a punto de fusilar, pero en el último momento le salva a su tío, que es general. El militar está harto de su sobrino y le dará una última oportunidad. Entregar una carta al coronel Alarcos. Y vemos que una de las dos copas estaba vacía, pero ahora está llena. Además, han cambiado de sitio. Lo peor de todo es que volvemos a ver la copa vacía y luego vuelve a llenarse mágicamente. ¡Borrachos! El general está enfadado con Han porque liberó a unos republicanos. Bueno, y también porque se ha vuelto a vaciar la copa. ¡Es que no me lo creo, tío! ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Como Han no sabe conducir, irá con él alguien que le lleve, un desertor llamado The Cruz, al que pillaron tratando de volver a su pueblo. Antes de irse se encuentra con un amigo, al que las monjas no le dejan fumar. ¡Porque fumar mata! ¡Consejo random! Luego los nazis le meten en un vagón con un extraño símbolo. Estos dos rascasquinas siguen el mapa para llegar hasta el coronel Alarcos. Pero Han decide que es mejor tomar un atajo. ¡Hombre, no sé! Desviarse del camino principal en plena guerra no creo que sea buena idea, tú verás. De repente se encuentra en el camino cortado por los nazis, ya que parece que están vallando la zona. Y bueno, que los dejan pasar. Pero vamos a ver que han cerrado el camino que tenéis detrás. ¿Cómo pensáis regresar? Es un misterio. Muy misterioso. Durante el trayecto ven un par de aviones disparándose y uno de ellos queda derribado. Por suerte, el piloto ha conseguido saltar en paracaídas. Así que le ordena a The Cruz que vaya con él para rescatar al piloto. A pesar de estar a mucha distancia y en pleno bosque consiguen encontrar al paracaidista... Pues porque sí. Porque lo dice el guión. ¡Eh, Calandracas! No sabes nada. Habrán seguido el humo de la explosión. ¡Pero vamos a ver, Calandracas! ¿No ves que el paracaidista cayó en otro lugar? En fin. Un grupo de republicanos sorprende a este par de mermados y un Chuck Norris de AliExpress les hace unas fotos. Ojo que en un plano no tiene casco y al siguiente se lo está poniendo. Han le da un cidadazo al sargento, así que Matakuras amenaza con matar al bigotudo. Y vemos que Han agarra el brazo de la muchacha de forma diferente. Matakuras encuentra la carta y se la da al sargento. En ella solamente hay un mensaje que parece un troleo, ya que dice... ¡La guerra se gana con cojones! Total, que consiguen convencerlos para que no los maten. Chuck Norris en Klenke fotografía el cadáver del paracaidista, pero resucita y le ataca. ¡Hala! ¡Muerto! Aunque al zombie le faltan las piernas, nada le detiene. A ver, un disparo en la cabeza sí. Y bueno, no saben si el piloto seguía vivo o si estaba poseído. De repente el Chuck Norris revive y también los ataca. Pero Brodsky usa sus poderes cálbicos. Al regresar al campamento lo encuentran calcinado y a sus camaradas muertos. Además, hay un extraño polvo azul por todos los lados. Al igual que antes, los muertos resucitan. Que ya es casualidad que lo hagan justo ahora y no antes, ¿eh? Señor guionista, ¿eh? Al soldado que solo le han dado una frase en la película se lo come su padre. Así que tienen que salir huyendo. Y por el poder de la casualidad, tienen allí una barca que les permitirá ponerse a salvo. Aquí hay algo que no entiendo. ¿Por qué la Matakuras dispara hacia abajo? ¿Les quiere agujear los pirindolos? ¡Péguenles en los huevos! Total, que durante el viajecito discuten. Porque claro, recordemos que estos destripaterrones están en bandos distintos. Pero a pesar de todo, desatanaján. Una vez lejos cubren la barca con unas ramas. Lo malo es que allí también está lleno de zombies y se adentran en el bosque a tiros. Pero vamos a ver, pellizcabombillas. ¿Por qué no volvéis a la barca y os alejáis? ¿O al menos les disparáis desde el agua? Brodsky pone a salvo a De Cruz y a pesar de repartir hostias entre los zombies, finalmente se lo zampan. Nuestros amigos llegan a un refugio. Dentro se encuentran a tres supervivientes. Una es la monja que vimos antes. Y como De Cruz está nervioso, se le dispara el arma. Que, por cierto, ¿dónde está la pistola ahora? ¿Y por qué el del bigote está mirando sitios distintos? Han, que además de capitán, es abogado, el que tengo aquí colgado, pide una tregua y que dejen sus diferencias a un lado para combatir juntos a los zombies. De Cruz se da cuenta de que Soldado Mecha es el piloto Miguel Andreu, al cual le pidió un autógrafo hace 10 años cuando era un niño. Y bueno, esto dará pie a una mini trama entre estos dos tolais. ¡Ojo que hay un perro! Por favor, solo he pedido que no le pase nada al perro. Me da igual que todos se conviertan en zombies. Pero el perro pulgoso no. Que ya nos conocemos y sabemos para qué ponen los perros en estas pelis. ¡No lo hagáis! Han, que mala nota que había dentro de la carta, y se da cuenta de que hay un mapa dibujado con tinta invisible, mientras, Jurel le arrima la cebolleta a Matakuras. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Jurel tiene la mano en la cara, pero al cambiar el plano no. ¡Realismo! ¡Oh no! ¡Los zombies se han cargado al perro, eh! ¡Qué inesperado! Y bueno, van derechos al refugio e intentan entrar por puertas y ventanas. Así que esta gente huye por la salida trasera, y Mecha les deja un regalo en forma de explosivos. Por eso le dicen Mecha. A todo esto me llama mucho la atención el zombie con boina, que no se le cae en ningún momento. Y digo yo, ¿un zombie con boina es un zombie paleto? Una valla electrificada corta el paso a nuestros amigos, y mira por donde, por el poder de la casualidad, está Brodsky zombie. ¡Venga hombre! Ya resulta increíble que este tío ande por aquí, pero lo que no me entra en la cabeza es que a pesar de tener encima una montaña de zombies que deberían haberle devorado por completo, solamente tiene un par de mordiscos. Han muestra el mapa de la carta, en el cual se ve que hay una posición señalada. Pero vemos que antes estaba en otro lugar. ¡CUTRES CHAPUCEROS! En fin, que votan para decidir si se dirigen a la dirección marcada en el mapa y allá que van. Sí, sí, votan los de los dos bandos, eh. ¡Qué ironía! Si nos fijamos bien, nos muestran un plano detalle del mapa. ¡Donde el punto marcado ha vuelto a cambiar! El comisario político le dice al sargento que si hay una forma de resucitar a los muertos, podrían utilizarlo como arma. Y bueno, llegan al lugar de la boda del principio, que era el punto donde los nazis tenían pensados experimentar, y que no los mataron solo por reírse, sino que los iban a tronchar igualmente. Y allí descubren unos botes de donde salió el polvo azul y que transforma a los muertos en zombies. Matakuras ha descubierto un laboratorio donde parece que experimentaban con los zombies, y allí encuentran a una superviviente, Ana, que es la novia de la boda, y que solamente tiene una herida en la pierna porque su novio la protegió de los disparos. Efectivamente, así fue. Porque vemos que el novio sí que está encima de ella tras el tiroteo, pero... ¿Dónde está la herida de la pierna? Yo no veo sangre ahí. Así que la novia se convierte en el típico personaje que nos ponen los guionistas vagos para que nos explique lo que está pasando. Jurel ayuda a la novia a levantarse. ¡Pero atención! La chica se apoya en el hombro del chaval, pero luego vemos que no. El comisario político ha encontrado la fórmula del producto azul, y quiere llevar dicha información al cuartel, aunque eso signifique abandonarlos a todos, pero los zombies se le echan encima. Como están en una iglesia, la monja conoce una salida subterránea. ¡Menudo recurso, eh! De repente, Ana se transforma en zombie, así que Matakura se convierte también en matanovias. El sargento, que nunca había estado allí, descubre la salida, aunque la monja se sacrificará, ya que la han mordido. El capitán dice que en su campamento había un vagón que tenía el mismo símbolo que vieron en la iglesia, y cree que allí puede haber un antídoto con lo que deberían ir a buscarlo. Para ello, de cruz ha conseguido un vehículo. Si os está gustando este vídeo y queréis apoyar al canal, dadle al botón de gracias, hombre, y dejándose una propinilla que se agradece un montón. ¡Muchas gracias! El plan es que Han vaya al campamento y le diga a su tío que le deje pasar, porque lleva tres supervivientes y varios prisioneros. Pero como solamente le dejarán entrar a él, pues se va. Y bueno, el comandante alemán está cansado de que el pitufo con uniforme le dé órdenes y se lo carga. Han le cuenta al sargento que su tío le dijo que iban a bombardear la zona para limpiar el valle de zombies. Así que como a de cruz le mordieron a robar el camión, irá con un cinturón de explosivos y una granada para hacerlos detonar. Y de repente Mechas le dice que recuerda cuando le firmó el autógrafo hace diez años y que en la dedicatoria le puso que si empiezas una carrera tienes que terminarla. Y bueno, el chaval no logra terminarla. Pero de repente se levanta transformado en zombie y continúa. Vaya como se le han ensuciado los dientes en unos segunditos, ¿eh? En fin, que le acribillan y al soltar la granada... ¡Explota! A ver, ya resulta raro que le mataran y mantuviera la granada en la mano, pero nada explica por qué hay dos explosiones al mismo tiempo. Es un misterio muy misterioso. Al final, terminó la carrera que comenzó y cerramos esta trama con Mecha. Una vez despejada la entrada se dirigen a los túneles y parece que nadie ha oído la explosión porque no llega ningún soldado, pero sí los zombies. ¿Que aparecen todos de golpe? Pues porque estarían todos juntos, ¿Quién sabe? Seguramente el guionista lo sepa mejor que yo. Además, llegan a los túneles en tiempo récord. Jurel decide abandonar y largarse, que ya podría haberlo hecho antes de entrar, porque ya me dirás tú cómo vas a escapar con un túnel lleno de zombies. Mecha se sube a una moto y dice que también se va. Por cierto, pasa por delante de los soldados enemigos y nadie le echa cuenta. Los zombies han invadido la base y Han intenta quitárselos de encima. El problema es que en un plano lo hace con el antebrazo y en el siguiente con el codo. Rafir se subió a los vagones para ayudarles, pero se le acaba la baraca. Tal y como suponíamos, Jurel y Mecha no pudieron escapar y se encierran en un camión. Así que al estar encerrados, rodeados de zombies, solo les queda una última opción. Y el camión explota. Sí, sí, están agarrando el cartucho de dinamita por distinto sitio. Por conveniencia de guión, el sargento es ferroviario y sabe poner en marcha el tren. Mientras, Han y Matakuras han encontrado el laboratorio. Allí está el comandante que se ha inyectado el producto azul para ser inmortal. Y no, no hay antídoto. ¿Qué digo yo? ¿Que podrías haberte inyectado eso al principio y nos hubiéramos ahorrado la película? Bah, da igual, que Matakuras se lo carga. A Han le muerde un zombie, que era el amigo al que las monjas no dejaban fumar, así que Matakuras le mocha el brazo. Y los dos se meten en una cabina antes de que se los zampen los zombies. Y allí, entre tanta carne podrida, surge el amor. El sargento está rodeado de zombies, así que... otro menos. Justo en ese momento comienza el bombardeo y la cabina le salva de la explosión, pero... ¿Cómo es posible que Rafir siga vivo? Matakuras lleva a Motu a Han a territorio del bando nacional. Lo que pasó con el tren o con Rafir no te lo va a explicar el guionista. Así que Matakuras se va sin decirle al bigote es como se llama y a mí también me da igual. Fin. Si te ha gustado el vídeo no te pierdas el siguiente. Pincha aquí para verlo que es gratis. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos.